Tú eres la ladrona Te me robo del corazón Que yo guardaba para amar a ganar Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Yo me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, piérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado